Te lo mando un besito de lo inédito 2019 para andar a gusto y suena más o menos así puro PRF Music viejo 7-0-7-2, la mente del mapa y a cada rato cuatro ventos me lo marca pa' andar a gusto, un poco de la acera pero de color miel La paso trabajando más que relajando Tengo pocos amigos y los los vasos Mi familia tan querida sabe que aquí andamos y siempre andaremos más que bien Un toque de nabón A navegar mis calles bien a gusto A mi vista vivo yo Y hace mucho tiempo que no hace disgusto Yo no ocupo cuento que en mi espalda pero aunque no les digas ahí está mi raza en la vida el tiempo y también muchas cosas pasan de buena sopa malas al de vez chaparro está a mi lado por lo que no pasara y la clica viene ahorita se hace una llamada pero solo yo la suelo y ocupo la caiga y el que quiera que le caiga para ver a la cima a la cima pan de bordo pan de alquero sabes que nos vamos a la imperio la creación y los que no creyeron desde abajo están mirando un pan de alquero y los que estamos un papillon Gracias por ver el video.